Así se encuentra amigos el ambiente, acá es lo que es la feria de los Juegos Mecánicos acá en Santa Ana, las fiestas julianas, así es el ambiente, acá ha venido mucha familia de otros países a disfrutar de estas hermosas fiestas, Juliana 2024 Santa Ana las fiestas julianas, así es el ambiente, aquí ha venido mucha familia de niños, con ment St Temple, al menos 10 años, también te olvidarles las cosas que te schmecen de la música, si te deseas de a ver esa canción, cuando ya disfrutas de la música, y en el campo, y en el campo, y en laayan las fiestas, y en el campo, 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.